Ahora William Mauricio nos va a contar qué está pasando en Pasco. Uno de los principales problemas que se ha convertido en un flagelo social en Pasco es el alcoholismo. Diariamente efectivos de serenazgo intervienen a hombres y mujeres durmiendo a plena luz del día en las diferentes arterias de la ciudad. Ellos son derivados a un centro de rehabilitación, pero lamentablemente escapan de él. En lo que va del año, en los tres primeros meses, tanto en Yalacancha como en Chaumimarca, se han intervenido a 250 personas, incluido jóvenes estudiantes. En Pasco, esto está pasando. Muy bien, después de esto nos vamos a una pausa y en segundos.